La Federación Española de Fútbol le ha dado un ultimátum a uno de los rivales del Ceuta, el Dux Internacional de Madrid, que no se presentó a jugar su partido de la primera jornada en el campo del Deportivo de La Coruña, al no disponer de futbolistas suficientes por sus problemas económicos. La Federación ha comunicado la resolución del juez único de competiciones no profesionales y ha explicado que buscará proteger los derechos tanto del club afectado como de los 19 restantes. Fija de plazo hasta el 31 de agosto para presentar las fichas mínimas para competir y hasta el 1 de septiembre a las 23.59 horas para presentar las fichas completas. Además, en caso de no cumplimiento, el Dux podría tener que avalar 493.317 euros, cantidad que estima como agravio para el resto de clubes por una posible no comparecencia en la competición. Por otra parte, el juez único ofrece la posibilidad al Dux de jugar en segunda federación esta misma temporada y abre la opción a que otros clubes manifiesten su interés por la inscripción en primera y acrediten el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos. Hasta el momento, Atlético Sanluqueño y Talavera ya habrían reclamado la plaza del equipo madrileño. Mientras el Dux tendría que jugar en esa segunda jornada contra el Mérida, el Ceuta volverá a competir fuera de casa en el campo de la cultural leonesa el domingo a las 7 y media de la tarde. El equipo leonés comenzó la temporada como el Ceutí, con una derrota por la mínima en su campo el Reino de León ante el Badajoz.